1, 2, 3, dentro vídeo. 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 1, 3, dentro vídeo. 1, 2, 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 3, dentro vídeo. 1, 3, dentro vídeo. 1, 2, 3, dentro vídeo. 1, 2, 3, dentro vídeo. ¿Cuál es el número? Este es el viejo, este es hace 100 puntos y se ha quedado dos calvos de fuera. Juan de Escuela es de Puerto Lumbreras con su ejido y sus cojones. Buena gente. Juan de Escuela es de Puerto Lumbreras. ahí están Paco, saluda Paco 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 Paco